El tapo, en la casa, todo el mundo, a quitarse el cojo Vamos pa' la playa que hace calor, bañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entero Vamos pa' la playa que hace calor, bañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entero Y yo, hay que seguir el cojo, hay que seguir el cojo Hay que seguir el cojo, quítate el cojo Y yo, hay que seguir el cojo, hay que seguir el cojo Hay que seguir el cojo, po, po Quítate el cojo Que morena, rica que está en la arena y está bien buena Vámonos pa'l agua porque este sol se pone que quema Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras Ponte sexy, mami, para broncearte y untarte que rema Y top, hay que seguir top Hay que seguir top Hay que seguir top Quítate el top Hay que seguir top Quítate el top Hello baby Quiero que te lo quites Te ves sensual Estás bien buena Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo ¡Súbelo! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro!